Inició la ratificación del acuerdo comercial que habrá de sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y aunque los demócratas del Congreso, sindicatos y la Casa Blanca llegaron a un acuerdo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aún no ha aprobado el plan. El nuevo pacto comercial entre México, Estados Unidos y Canadá estimularía la economía estadounidense ya que las exportaciones de los agricultores norteamericanos seguirían sin interrupciones. Sin embargo, para México hay puntos donde no hay avances, por ejemplo, la inspección que pretende realizar Estados Unidos en México para evaluar si está implementando de manera adecuada la reforma laboral. Asimismo, la protección a biomedicinas que México tiene por cinco años y aumentaría a diez. De igual manera, México debe adoptar convenios en materia medioambiental que no ha suscrito y las disposiciones en materia de regla de origen de adquisición del acero y aluminio que de aprobarse podrían dejar fuera al país del mercado automotriz. Cabe recordar que el acuerdo comercial fue firmado por los tres países en noviembre de 2018. El Senado mexicano ratificó el acuerdo en junio pasado con 114 votos después de que el país superó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos durante la primera mitad del año. Asimismo, la mejora en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos también influyó en el tono positivo del peso mexicano y animaron la divisa local que avanzó 5.89 centavos con respecto al viernes, una variación del 0.30%. Reporto para Canal 6, Etenis Mondragón.